Vale, sí, o abajo Sí, sí Venga, ánimo, está siendo muy valiente Cuando diga Mariano, sí, una, dos, tres, va Vale, cuidado, despacito ahí, Sanso Despacito Venga, ahí está Va a entrar así, como está Vale, hasta Manzanares Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale